Bienvenidos a un nuevo video de la serie del juego The World End With You con su amigo Benekapuyol La verdad tiene tiempo que no he grabado esta serie por algunos cuantos problemas Y pues me lleva casi una hora a grabar el juego mientras se sube el video y me ha empezado a aprender de todo Así que no estoy seguro si los episodios van a ser de 20 minutos, de 25 o incluso si llegan a los 30 Pero pues vamos a ir con todo, creo que es el capítulo número 33 Y estamos con Beat en el segundo día, nuestros pines van a ganar bastante experiencia De hecho uno de ellos estaba evolucionando, bastante bien Y hay un pin que no quiero cambiar porque es bastante bueno, pero creo que bueno, lo voy a tener que cambiar solo porque ya evolucionó Es este de aquí, pero bueno Pues vamos a ir con una nueva serie de pins, la verdad creo que ya estamos un poquito bien en lo que respecta a defensas, ataque y todo lo demás En cuanto a Beat y Yokineko, perdón Y pues vamos a ir con todo ya lo que respecta a la historia Recordemos que tenemos que ir al 10-4 por que la dama de hierro huyó por acá Así que esto es un ese pin, me recuerda a ese que se ha puesto de moda en la ciudad Sabes, creo que es el mismo pin Aquí hay algo que apesta Entonces no respires, tenemos que llevarlo, son órdenes del GM Te refieres a las órdenes del acero Eso ya está pasado de moda Oh venga, vivo un poco, armas secretas, superpoder, ¿dónde firmo? Ajá, aunque me pregunto por qué Siguen desactivados Supongo que no tardarán mucho Algo debe de estar asustando a los de arriba Si están repartiendo a estos pequeñines Parece que es demasiado para parar a un novato traidor Quizás sí, quizás no Eh, por favor De todas formas veo que por fin te has animado Bueno, sí, por fin el trabajo está volviendo a la normalidad Recompensas Buena chica, ¿y ahora qué? Vamos a, ¿qué? Trabajando duro por lo que veo Oh sí, señora Oye, los atrapó la señorita Konishi, ¿eh? Bueno, señorita, señora, lo que sea que sea Esa vieja Eh, dije que no íbamos a hacer peleas Vamos a ir rápidamente acá a ver si hay nuevos pins o algo Mira, ahí está el pin D más B Y por lo demás no creo que para comprarle algo a A-Bit De defensa, ¿por qué? Dudo que puedo usar Aquí sí, mira, ahí está Pegatina de Bita aumenta el nivel máximo de función La vamos a comprar Defensa y ataque no Esta pegatina igual a este pin igual lo vamos a comprar Y acá tenemos Will Boar 16,009, 4 Es un 8,8, no es tan bueno como un 8,8 Pero dice que Deja de enfadarse de ti cuando se va a ver Realmente no me interesa 8,5 tampoco me interesa Pero todo esto Puede ser bueno para Bill No sé, es tipo rapero Plata esplendorosa, nos hace falta una Y el colgante Will Boar Para este que da 12,4 Sería como un 8,8 Si tuviéramos la habilidad podría ser interesante Pero necesitaría comprar primer collar Will Boar Para verlo Podríamos intentarlo Mira, este pin es nuevo Pero con todo lo que estamos llevando ahorita Y los pins nuevos Aparte que no tenemos ni un poco de dinero Todo lo en eco y ya está Este pin es nuevo Este pin es nuevo Pero cuesta 20,000 Creo que voy a optar por el de 8,000 La verdad me parece Excesivamente de los precios Aunque he farmeado bastante De dinero yo diría En... La vez pasada Ah, sí, miren cuántos tenemos de estos Ahí son de 1,000 Pensé que eran de 5,000 Bueno Creo que nos da para comprar los dos El de 20,000 y el otro Así que no debemos tener problemas En lo que se refiere a pin Vamos a comprar este Vamos a comprar este nuevo Y vamos a comprar el colgante Will Boar A ver Cuando conseguamos otra A ver si Es una compra cara A ver si nos dice Ahí está, nos dice la habilidad Perfecto 12, 4 Y... Beat aumenta 4 Entonces se montaría 16, 4 8, 8, 16 16, 4, 20 O sea que estaría mejor Este colgante en Beat Mmm... El problema es que necesitamos Plata esplendorosa Y que está algo cariñoso Y hay que ir hasta Shibuya High Kits Para... Para conseguirla Entonces... Por lo visto Aquí no veo a nadie más No puedo pasar Y supuestamente Nos dijeron Que vayamos al 10, 4 Otro muro Fin del camino No esta vez tú Wow No hagas ninguna locura Tú, deja de tratarme Con un crío Hablo de esto Este muro se abre Con un pinjave Del nivel 1 El que usaste Para abrir aquel muro Ayer Jeje Se le olvidó quitarmelo Ja Lol Ala Abierto Vámonos Vámonos A Doven Saka Aunque haya Doven Saka ¿Qué hay en Doven Saka? ¡Mierda! ¿A dónde se ha ido La de esa Reaper? Ya te tengo Traidor ¿Quién coño eres tú? Un Reaper Si no Si No nos habíamos dado cuenta Bueno Adivina que Ahora soy un jugador No tienes permiso Para tocarme ¿Qué? ¿No has oído la noticia? El S1 El submundo Está en llamada De emergencia ¿Cuál es la emergencia? Cuando la continuidad De ese mundo Peligra La neutralización De los malos factores Tiene prioridad Lo siento tío Pero no hablo en friki Significa que La prohibición De atacar jugadores Se ha quitado Solo sois un estorbo Para mí Me haré eso oficial Si os borro Bien por ti Hazme lo mejor que sepas Pero soy más fuerte De lo que querés No sé Tengo este pin ¿Este pin? ¿Qué es eso? Me hace 12 veces más fuerte De lo normal Prepárate a morir Daisuke ¿Qué no? ¿What? Le grita a Bid Oh, ahora sí que Le has cargado Tío Liado Tío Peleando A cinco Rapers Vamos a ver Qué tal nos sale La pelea Con todos De ellos No sé Qué Las fuerzas Puedan llegar a ser Parece que también Parece como si ellos Igual utilicen Pin La verdad Es que fue muy sencillo Lo malo Imagino que en DPS Ya tienen un poco Cosa de tener cuidado Pero no siquiera Me tocaron Y me dieron otro Pin Un pin nuevo Eh, pegatina De ataque El pin Que acabo de Melda ¿Cómo? El pin no funcionó ¿Qué? Solo sabes hablar Tío No No funcionó Por si eres débil Te he subestimado Dice Que no No lo digas ¿Te ha dicho qué? Eh, olvídalo Tú Tenemos un problema Más grande La llamada de emergencia Tendremos que luchar Contra los Rapers Ahora Ah, mierda ¿Por qué hacen esto Cuando estamos tan ocupados? Eh, ¿por qué han tenido Que hacerlo? Es cabeza Es porque tú Los traicionaste ¿Dices que es culpa mía? Bueno, está bien Solo tenemos que ocuparnos Los Rapers Intentan algo ¿Vale? Sin problema Vale pues A por la Dama de Hierro Mmm, esto es un poco raro La GM Yo podría habernos borrado ¿Por qué no lo hizo? ¿A dónde quiere ir a parar Mandando una misión Para que andemos Dando vueltas? Tú Vámonos De acuerdo En cierta parte De razón ¿Puedo contar con vosotros Señor Carilla Yashiro? Por supuesto señora Orden especiales De la GM Es un honor Carilla no le cae bien Se nota Tienes madera de oficial Yashiro Cuando se cuenten Los puntos Estarás a nuestra altura Podrías ascender Lo único que necesitas Es un poco de moderación Sí señora Gracias por el consejo Muéstrame resultados Te garantizo el ascenso Hablaré con el señor Taninji En persona Ahora Haz lo mejor posible No les desverdiciaré señora En cuanto a ti Señor Carilla Ya podría ser Ya has elegido Un sitio para ocultar Te debe ser divertido Oír Oír Ha Señor Carilla Necesito cambiar Ese concepto equivocado Intento atacar Desde el último lugar Donde se les ocurriría mirar Ok Eso no me da Toto de confianza Tenemos un ruido Cerdo En las cercanías Lo que sí creo Que voy a hacer Es Vender Uno más de estos Como acaban de dar Y comprar comida Para cualquier Caso En Dovenzaca Vamos a hacer Un Ahí saca el ruido cerdo Vamos a hacer Vamos a hacer Cuatro peleas rápidas Gente Que digo Para que hayan combates En esta Y veamos Cómo están funcionando Los pines Que estamos llevando Acá ya me lo sé Saqué Saqué a todas Ay Joder Saqué a todas Las pines De las medusas Y efectivamente Había una medusa Que Cambiaba Si dejabas Que Como se dice Ay Joder El tiburón Como pega Si dejabas A las medusas Un rato quietas Pues se Toma Se multiplicaban Y salían Las medusas Como transparentes De hecho Ahorita que terminamos Las peleas Se los muestro Para que también Vean a los Reapers Esto De seguro Están en 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 La madre De Eso Lo digo Hacia a mi Ah Igual Si es cierto Se me había organizado Estos tiburones También Se conocen A sus aliados Iban cambiando Ah Joder Iban cambiando De color Cada vez Se comen A sus aliados No sé Si les hagan Más fuertes Más débiles Con más vida Tal vez Podría ser Una opción De que tengan Más vida Y lo que no Me había dado cuenta Es que ya Me bajaron Bastante vida De hecho Vamos a Darnos Por cierto No Ah Bueno Me salvo Por cierto Si Si no tan Me goza Un poco más Es que me estoy Levantando Ya Estoy de Grabar Lo que Los mercenarios Pusimos En la tardacita Y ya de ahí Hice todo Lo que tenía que hacer Y la neta Si me agote Me agote Bastante Estuve andando En bicicleta Por todo Para ver Y cuando tenía Pokémon GO Esto era tan fácil Gracias ¿Verdad? Después Vamos a ¿Verdad? A ver si esto le hace daño Al tiburón Si le mata Y pues vamos bastante bien Ya sé ¿Verdad? Terminamos No Todavía no terminamos La pelea Lo que me gustaría Es Que vi Al fin Al fin Haga algo Pro Dío Ya este color rojo No sé Qué significará De hecho No siento No siento Que pegue más No estoy muy sincero No sé Que viva más Ni nada Quien sabe Que se obtiene Cuando va comiendo A los propios Que yo sabía De todas maneras No está nada mal 40 puntitos Y tu forma Suben de nivel Todos los pines El pin de estrella Y el del tiburón Y vamos a donde saca Que hay de comer Lo usual Vamos a No No Ataque Vamos a Agarrar Cuatro Ataque Y de defensa Igual Cuatro Bueno Dos de defensa Por aquí O sea Lo mismo Nos vamos Ah por cierto Se me está olvidando Claro El cochinillo El cochinillo Se me está olvidando A ver Qué tenemos Que hacer Para este Parece que es Solo uno Con un golpe Se va para atrás Y ya lo deja De morir No De nuevo Listo No tenía nada En especial Este Otro pin Que tendremos Que probar Más tarde El tipsy Toll Oste corner Este Que ya tenemos Este ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Y este Que hace Está con enemigos Para atraparlo Entre piedras Que si De tenerlo Metal raro Y te quititas Solo porque no Me piden Nada de dinero Vamos a comprarlo Ya fuera De lo demás Pues no está mal Ya tenemos Más pin Me gusta mucho El diseño Parece un Arlequín Ok Ey Ey Viste eso Espérame Cara de hierro Que rápido Que rápido Pasó Eh Ah estúpido Muro Pin llave Pin llave Ya estás tú Vamos Raro Raro Que haya aparecido Si de la nada No estaba hablando Con Otra vez Deja de huir Cobarde Esto es Esto es Ey Se esconde el edificio Es nuestra oportunidad Cascos Vamos por ella Ay Ay Mientras voy a Nada más quiero ver Rápidamente Ah Esto está muy caro Imagino que Bueno No se pide Tanta Tanta bravura Para usarlo Vamos a aprovechar Que estamos en 13 minutos Y no se cuando Vamos a tardar El Hacer dos peleas rápidas Dos peleas muy muy rápidas Gente Eh Para Para digerir la comida Y ahorita poner otra hamburguesa La verdad Voy principalmente Ahorita Por hamburguesas Por el simple De hecho De que Voy a estar vida Ahorita 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 No estamos nada malo Entonces aparte Ya estamos nada de subir el nivel Dijerimos la comida Y vamos Como niña el dedo realmente Lo que si no creo subir el video Apenas lo termine de grabar Como Es costumbre que hagan Porque Creo que voy a rankear Un Eh, oh, eres tú ¿Qué quieres, tío? Tenemos prisa Sí, ahora mismo no tenemos tiempo para ti Vaya es una pena Para vosotros, ¿tú? ¿Qué dices? Estoy muy contento, llegáis justo a tiempo Para que os aplaste Espera, ¿no serás capaz? ¿Sabes que podemos contigo, pelo pincho? Oh, no cuentes con ello, tío Hoy es mi día de suerte, entradas para nuestro show Agotadas, es un Safe March meteórico Sí, me alegro por ti, tío, ve a jugar con tu micro o algo Y déjanos en paz, tú Lo siento, no puedo, me da igual el precio que haya puesto Por tu cabeza, lo voy a ganar Además, interferir en el submundo No mola, afecta mi vida doble Entre el mundo real y el submundo Como si yo fuera malo, lo eres para mí Y ahora, Daisuke no Yobito Prepárate para que te parta la cara ¡Waah! ¿Daisuke? ¿Es algún tipo de código? Tú no te atreves a usar ese nombre ¿Nombre? ¿No querrás decir? Sí ¿Lo dices en serio? Tío, ya sé que es feo, tío Simplemente llámame Beat A bailar, Daisuke no yo ¡Ja, ja, ja! No, como un asqueroso Pagas por esto, tú ¿Y cómo saldrá? Es un Reaper Especial 7-7 Sale como un 7-7-7 No, solo salen vampiros No, nada Hubiera estado genial Te hubieran dado un... No sé Una apariencia física Al Reaper 7-7-7-7 ¿Te lo imaginas? Peleando que debemos encontrar ese cabrón cuando quedemos ayudando y todo lo demás Ya ha sido bastante épico Ah, no vi lo de los Reapers, es cierto Vamos a ver Aunque es difícil tratar de encontrarlos Por lo visto solo pelean contigo por medio de eventos Entonces no tiene sentido que le cambien la dificultad Bueno Pegatín de defensa Toca rápidamente en un lugar activo para esparcir un pequeño radio eléctrico Causando daño en el contacto Eh, mierda, sois buenos Así es, ahora llámame Beat ¿Es lo único que te preocupa? Eso nos ha hecho perder tiempo, tú Sigamos adelante Ey, esperad Terminad lo que empezaste Matadme ¿Matarte? Si has sido tú el que ha empezado Y no tengo nada en contra de este mundo tampoco Tienes un concierto en el que tocar, tío Ve a ensayar No irás a dejar a tu fan tirado Tío, hoy es mi día de suerte Gracias, Cascos Y a ti, Tai ¿Tú quieres más o qué te pasa? Ey, cálmate Digo, digo Beat, toma Cógelo ¿Qué? ¿Qué me has dado, tío? Mi pin llave ¿Eso está permitido? No importa No me gusta de ver nada Entonces, bien Gracias, tío Ok Va a juntar llaves esta vez Vamos, Cascos Sí, no he podido salir del edificio ¿Quién? La dama de hierro ¿Te refieres a Konishi? Vimos a la Game Master entrar ¿Qué? Nada, estáis equivocados No hay nadie de ahí adentro Lo habría visto entrar ¿No la has visto? Pero ella pasó justo delante de él Aunque no parece que esté mintiendo Ey, ¿hay alguien ahí? Ey, he dicho Ey, ¿veis? Nadie ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Rápido, Cascos Ok Dame chance Voy a checar rápidamente eso No, no quiero objetos Quiero los ruidos Quiero ver lo de los Reapers Ahí está Pues mira que 100% En todas las dificultades Sería ir jugando en difícil Hasta que me deje atacar a un Reaper No sé Lo voy a probar más En el próximo episodio Ahorita no me voy a arriesgar Tenemos 18 minutos 19 Va bastante bien ¿Qué pasó? Está oscuro Ey, pelopincho ¿Estás bien? Vamos a echar un vistazo ¿Qué pasó? ¿Hay algo? ¿Qué es esto? Parece un collar de perro Es el collar que lleva a triple 7 puesto ¿Eh? Entonces, ¿qué hace aquí? Ella Le ha borrado ¿Qué? Esa sucia tramposa ¿Cómo ha podido hacer algo así? ¿Dónde está? Voy a ir por ella Ey, atento Hay algo aquí mismo Ruidos Encontraremos Pero primero hay que ocuparnos de esto La risita ¿Esta risita no es de Konishi? Konishi dice Jevchen y se ríe Y mira que tenemos Al antiguo voz Al primero Que hicimos con Shishu A la madre ¿Cómo baja? ¿Qué modo que tenemos Fin de recuperación de vida? ¿Por qué? ¿Qué? En este esquema no me está gustando Ya me bajó de manqueda vida Y estoy pendejando con las ondas de Choku que me está lanzando ¿Qué? 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 Ah, ok. Bien. ¿Qué es esto? Parece un feroz, pero una tumba. No pares de esquivar, no pares de esquivar. Acá parece que no llega. No llega, ahorita que... Ah, es una buzina, mira. Uy, ay, ay, ay. No, ay, ay, regresan a sus madres. No me gusta cómo estamos dormidos. Ok, ya lo bajamos. Hay que aprovechar. Toma, mierda. Y mira, cobradito al vampiro. Pégalo, pégalo. Bien. Buenas. Está bien. Es una idéntica de la misión del día 2. Bueno, al menos también dio fin. No está mal. A ver si me llene. A ver si me llene. Pegatina. Pegatina de beat. Pulsa abajo de la cruzada para defender. Ya se puede defender. Dibuja un círculo y caerá un meteorito. Y... Es que no es la risa de Konishi esa. ¡Da la cara! ¡Da la cara, carayero! Está aquí en algún lado. Sigue buscando. Ah, mira. Cambio de día, gente. Pues, nos pasamos el día 2. Eh... Hasta ahorita la teoría está en que nosotros tenemos que estar dando vueltas buscando a la dama de hierro. Y está escondida en algún lado. Pero... Es raro, es raro que aparezca y se burla así de nosotros simplemente y desaparezca. Y que si triple siete no la debes entrar, también es aún más raro. Pero bueno, gente. Lo vamos a ir dejando por aquí. Está bastante bien al término del día. Ya en el próximo día veremos qué tal. Y, pues, eh... Veré igual lo de los rippers. A ver qué puedo hacer con ello. Y bueno, gente. Eso es todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado. Si hayan divertido un rato. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales. Tanto Twitter como Facebook. Donde normalmente publicaré los links de los videos que voy a subir en el canal de YouTube. Que ya se me estaba olvidando, pero lo voy a hacer. No se preocupen. También en Twitch. Donde es más probable que haga los streams de League of Legends. Sobre todo los que cuando vaya a estar rankeando. Y solo no necesitaría por mi página de Facebook. Que ya saben que es muy importante que me sigan por Facebook. Yo fui Bene Capullol. Y nos vemos el próximo video. Adiós.